Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el defensor español Sergio Ramos Sí, el amigo de Keylor Navas con quien ganó tres UEFA Champions League de manera consecutiva con el Real Madrid, junto al Tico y que sigan hablando, a mí me da igual ahí están las tres Champions de Keylor Pues sí, Sergio Ramos sorprendió en grande luego de que este pasado domingo trascendiera que ya consiguió equipo para la próxima temporada al llegar a un acuerdo con el equipo de sus amores que también es el mío, el Sevilla Football Club Tras salir del Paris Saint Germain a donde estuvo el torneo anterior y era compañero del costarricense Sí, del Tico, sí, de Keylor Navas con quien tiene una muy buena relación de amistad el zaguero buscaba equipo Diversos medios y periodistas europeos confirmaron, sí, que el excapitán de la selección española aceptó volver al club en el que debutó en el fútbol para luego irse, hace 18 años ya hacia el Real Madrid Esto es lo que publicó el diario español ASS Abro comillas Sergio Ramos vuelve al Sevilla Finalmente, el club nervión en se recapacitó y llamó al camero justo antes de que éste se decidiera por el Al-Itihad Saudí el equipo de Benzema con el que había alcanzado ya un principio de acuerdo pero pudo más el corazón y Ramos regresa a la que considera su casa al club del que salió hace 18 años para convertirse en uno de los mejores defensas de la historia con 37 años quiere hacer historia en su casa en Nervión La operación además fue confirmada por Fabrizio Romano uno de los periodistas más influyentes del mundo en el mercado de fichajes quien indicó que Ramos se quedaría en España a pesar de una oferta de Arabia Saudita y el fútbol turco qué bonito es cuando pesa más el corazón que los bolsillos bien por Sergio Ramos ¿Crees que esto puede acercar de cara a un futuro a Carlos Navas al Sevilla Fútbol Club? no creo que le importara jugar junto a su amigo Sergio Ramos pero te leo evidentemente en los comentarios porque si tu opinión es muy importante para nosotros deja un buen like suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón así que muchísimas gracias de antemano te recuerdo que puedes hacerte membro del canal aquí abajo tienes el botón unirme consideralo cuesta solo 9 cejas al mes y es la mejor forma que tienes para apoyarnos así que gracias de corazón si terminas tomando esta decisión y en la descripción de este vídeo te dejo un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero échale un vistazo no te vas a arrepentir sé que te va a encantar y si es así suscríbete que es gratis gracias como siempre por seguirnos gracias 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 gracias